Olor Por los ríos de Babilonia navegando voy Buscando estoy mi gran amor que allí se odó Por los ríos de Babilonia recuerdo yo Felicidad cuando salíamos al mar Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido y te extraño Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido y te extraño Tumba la tirador Presiento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia que estás aquí Amor estamos juntos los ríos y yo para siempre Por los ríos de Babilonia navegando voy Buscando estoy mi gran amor que allí se odó Por los ríos de Babilonia recuerdo yo Felicidad cuando salíamos al mar Tú te fuiste pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido y te extraño Por los ríos tú te has ido y te extraño Por los ríos tú te has ido y te extraño Por los ríos tú te has ido y te extraño por los ríos tú te has ido y te extraño Me sineunga цветa como la presión no te켜 Por los ríos tú te has ido y te extraño